A Luis Peña Fiel, un voluntario, lo visitó en su casa. Él asistió y acompañó a Luis hasta su recinto electoral. Lo llevó a su mesa y posteriormente lo trasladaría de regreso a su domicilio. El simulacro ha sido muy bien, porque como digo, me fueron a traer de la casa, de la casa me movilizaron para acá. Entonces se ve uno la ayuda, la comodidad que uno tiene para poder asistir a las votaciones. Este es el formato establecido por la campaña Tienen Derecho a Votar, que se aplicará el próximo 23 de febrero en beneficio de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual o discapacidad visual, en este caso puede tener el acompañamiento para poder señalar su voto o poder poner la línea en lo que ellos consideren. En el país existen 279 mil personas con discapacidad facultadas para votar. En procesos anteriores, su presencia en las urnas ha sido mayoritaria. Se ve que hay un compromiso bastante grande, lo que significa que cerca del 74% votan de las personas con discapacidad. Quienes están al frente de este proyecto hacen un llamado a la ciudadanía para que se inscriban a través del call center. El número del call center es del 3957041. Hasta el momento tenemos 690 voluntarios sin vehículo y 500 voluntarios con vehículo inscritos hasta el momento. Las inscripciones se receptarán hasta el 14 de febrero. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Gracias. Gracias.